One Creek, It's a It, Fin, Free Word, Prestemes and Plugins, NotiTarde, el dúo de música urbana WeSin y Yandel ofrecerán un quinto concierto en San Juan, Puerto Rico, el próximo 2 de diciembre. Esta noticia se confirmó debido a la gran demanda de boletos por parte de los fanáticos. El dúo puertorriqueño logró vender en su totalidad el aforo de las otras cuatro actuaciones que tendrán en su tierra. Tras cinco años de separación, el dúo confirmó el regreso a los escenarios a principios de 2018. En concierto WeSin y Yandel la gira de conciertos se inició en marzo con una presentación en el Amfiteatro de Altos de Chabón en República Dominicana y continuó en el Madison Square Garden de Nueva York. Los reguetoneros ostentan el récord de los artistas que más veces se han presentado en la historia del Coliseo de Puerto Rico. Los espectáculos que ofrecerán en San Juan incluirán grandes éxitos como, Pegao, Rakatapampam, Mírala bien de igual forma los temas lanzados recientemente, como antes, y, todo comienza en la disco. He también, Luis Fonsi deja el reguetón con su próximo sencillo, Calypso, Did you find a PK for Android? You can find new free Android games and apps. ¡Suscríbete al canal!